Vamos a cambiar de tema, en estos últimos días venimos haciendo muchos temas de animales, que se pierden, que los roban y bueno, y tratamos desde algún lugar de colaborar para que los encuentres porque para la familia es importante. Vamos a ver el video que le hizo su familia, que en este caso es Marianela, a Lolo. ¿Quién es Lolo? Lolo es un mini pic, se dice usted, un mini pic, es un chancho. Chanchito, un chanchito. Sí, le hizo un video, se lo robaron y tiene miedo, y esto lo dice ella, no lo digo yo, tiene miedo que se lo coman. No. Vamos a verlo, dale. Si no te quieres bañar, ¿cómo de que no? Con las moscas vas a andar, piojos tú vas a tener, y te picará la piel. No. Ahí está el video, lo está buscando, lo dije hace un rato porque puede, a ver, el comentario que hice recién hasta puede parecer gracioso, no es gracioso, ella piensa eso, de hecho está ahí, en ese posteo que dice ahí, de se robaron a Lolo. En el final, Marianela lo que dice es, tengo miedo de que pase eso. La saludamos y podrán entender, aunque algunos no, y lo acepto, que le ven la cara, es una cara de alguien que está preocupado. Preocupada. Marianela, ¿cómo estás? Buen día, el Pollo, la Tota y todo el equipo te saludan. Buen día, chicos. Buen día. Bien. ¿Hace cuánto se robaron a Lolo y cómo es que pasó, si lo sabés? Se lo robaron anoche a las 11 de la noche, abrieron el portón de casa y se lo llevaron. ¿De dónde se lo llevaron? ¿Vos dónde vivís? Para entender más o menos cómo lo pudieron haber robado. Yo vivo en Gran Bú, el Paso de los Andes, 2.35. Anoche a las 11 de la noche me abrieron el portón y se lo llevaron. Lo único que se llevaron fue a él porque tengo perro de raza que sabemos que nos pueden vender o lo que sea. Y no, se llevaron a Lolo. Claro, de ahí tu temor, Marianela, de que se lo quieran comer. Vos pensás que por ahí lo miraron y dijeron, ah, bueno, y fueron a robarse especialmente a Lolo porque es un cerdito. Sí, sí. Sí. Perro, si te pierdo, te lo llevan y puede aparecer, pero está todo bien. Y ni haces para que le hagan algo, que me lo pongan, que me maten. Se corta un poquito la... Claro, claro. No la recibo bien a Marianela. Pero bueno, imagínense el miedo. ¿Hace cuánto lo tenés vos a Lolo? Dos años tiene Lolo. ¿Cuánto? Se escucha mal. Dos años. Ah, dos años. Yo lo adopté a él. Ah, lo adoptaste. Y lo tenías ahí en tu casa con los perros. Bueno, dándole amor. Sí. Dándole una vida diferente a un cerdito, ¿no? Claro. ¿Saben qué está comprobado? Y Marianela nos va a contar, digo, las cosas que por ahí en estos dos años logró con Lolo. Pero los cerdos, los chanchitos, terminan comportándose a veces como un perro. Sí. O sea, tienen... Sí, están domesticados. ¿Qué hacía Lolo? Digo, ¿qué lo hacía diferente, Marianela, en esta crianza que vos le diste? Lolo venía de una familia, me lo dieron porque supuestamente era agresivo. No convivía con perros ni con otros animales. Y llegó a casa y cambió todo. Con mucho amor, mucha paciencia y dedicación, se domesticó. Vivía con mis nenas, con mis animales. Dormía en la cama. ¿Dónde dormía? ¿Dónde dormía, Lolo? En la cama. En la cama. Mirá. ¿Y cómo se trepaba? ¿Te ensucia todo? No, estaba mañadito. ¿Y cómo se trepaba? No, lo tenía. No era un chanchito de chiquero, ¿no? Era un chanchito de... ¿Qué cuidado no tiene? ¿Entre que se escucha mal? ¿Cómo? Sí. Son súper limpios los cerditos. Eso le quería preguntar. Súper limpios. Ah, perfecto. Súper limpios. Perfecto, sí, sí. Bueno, está bien, entonces es bárbaro. Yo no sabía. Yo también me los maquilé llenos de barro, que hacían chiquero. Uno no sabe. Bueno, ¿y no tenés alguna cámara cerca que podrías haber visto si alguien se lo llevó, cómo se lo llevaron? Estoy esperando que venga el vecino para pedirle los camas. Marianela, ¿y cuánto pesa Lolo? 50 kilos debe estar pesando, ¿no? Y un poquito más también. O sea, lo llevaron con una correa, porque levantarlo es medio complicado. Sí, pero hay más de uno. ¿Entendés? También pensaba esto. No, pero perdóname, si lo vos lo agarrás, el cerdo grita. Sí. Y Marianela lo hubiera escuchado, ¿entendés? Pero está bueno esto que dice Carlos para preguntarte. El cerdo grita y los perros, si es alguien desconocido, tendrían que haber ladrado. O sea, que por ahí te lo llevó alguien que conocía, digamos, a tus perros e incluso a Lolo, ¿o no? Yo no estaba, me llamó un vecino y volví, a ver, tardó 10 minutos y no estaba más Lolo. O sea, no se llevaron los perros ni nada, solo a Lolo. Y no existe la posibilidad, pregunto, porque desconozco tu casa, de que se haya escapado Lolo. Salí a buscarlo, lo busqué por todos lados. Y nada. Estuvimos hasta las dos de la mañana buscándolo, recorriendo por todos lados y no lo encontré. Pregunté casa por casa, todo y nada. Marianela, bueno, lamento mucho lo de Lolo. Te quería preguntar si este chanchito, vos tenías algún vecino que jugaba con él o algo sospechoso, un vecino que como que se discutió con vos. No justifica nada, ¿no? Pero alguien que tenías como mala relación y podés sospechar. No, todo el barrio lo quería Lolo, todo el barrio, de hecho. Porque por ahí, viste, tiene una conducta, sé que chilla mucho o algo que a alguien, a un vecino le molestaba. No, no, los vecinos, la verdad, me ayudaron también a buscar y todo el barrio lo quiero, Lolo. Qué bueno. Marianela, ¿vos estás pensando en dar recompensa o...? Ofrezco 30.000 de recompensa. 30.000 pesos. 30.000 pesos. ¿Y cuál es el valor del mercado, sabés? Perdón, claro, ¿cuánto valen estos mini-pibs? Más o menos lo que valen un mini-pibs, entre 20 y 30. Ahí estábamos viendo una página de compra-venta, Marianela. Uy, no, no, no. No, 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 es que se venden, esto sí, no sé si es legal o no, pero hay criaderos y están entre 12.000, 20.000 pesos. Evidentemente tienen también... Yo, por más, le consigo unos chiquititos a la familia que lo tenga y que lo críen de bebé. Claro, vos querés a Lolo. Yo te quiero a Lolo. Yo te quiero a Lolo. ¿Qué? Yo te quiero a Lolo.